La Fundación San Ezequiel Moreno se encuentra promocionando el gran banquete para ayudar a más de 20 enfermos con cáncer que hacen parte de esta fundación. Si usted desea contribuir económicamente a este banquete Profondos, puede hacerlo al número telefónico que ve en pantalla. Bueno, las actividades que nosotros hacemos es de acompañamiento, de ayuda a los enfermos de cáncer de escasos recursos de Barranca Bermeja y las áreas circunvecinas. Desarrollamos actividades como el reciclaje. La actividad se realizará en el Hotel Bachué el 27 de junio, jueves 27 de junio a las 7 de la noche. Esta actividad Profondo se realizará el próximo jueves 27 de junio en el Auditorio Iraká del Hotel Bachué de las 7 de la noche. Allí la comunidad podrá compartir con el grupo de oración de la Iglesia María Auxiliadora y otros escenarios enmarcados a la oración. El banquete consta de un tiempo de reflexión y otra que se hace oración. Es muy cortico, muy puntual y de pronto con acompañamiento musical. El padre que nos va a colaborar este año es el padre Iván Granado que está de vicario en la parroquia María Auxiliadora del barrio Galán. Él es un sacerdote joven, muy dinámico, muy activo, tiene facilidad de expresión, le llega a la gente. Sí, entonces yo sé que por parte de él vamos a tener una buena reflexión. Elsa Baza, coordinadora y voluntaria de la Fundación San Ezequiel Moreno, invita a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que se vinculen a esta causa que busca ayudar con amor a enfermos de cáncer en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.